Eres limpio en la sangre eficaz, Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, en la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a su sangre futaz. Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más alto que nadie merece, en la sangre eficaz, vida eterna, el prometió, al que en él quisiera creer, y estarás allá con él. Porque así fue el anuncio que dio, venga la luz que te da Jesús, venga la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Aleluya sea él, sea él, por el amor, por el amor que nos mostró, porque no quiso perder, lo que el Padre en sus manos le dio, ven la luz que te da Jesús, ven la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Y en el tiempo de aflicción, cuando ya, cuando ya, cuando ya, cuando ya, no, gran lugar, hasta ahora, el Salvador, ha venido a sus sueños, y al mar, ven la luz que te da Jesús, ven la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él.